Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos no hay posibilidad de albergar 30 grandes premios en la Fórmula 1 pero si existe interés y bueno, una cosa es querer y otra es poder hacerlo el Pacto de la Concordia permite un máximo de 25 competencias hasta el año 2025 más allá de aquella temporada hay que verse y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en las recientes horas se estuvieron circulando rumores de que el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali pretende ampliar el calendario de la Fórmula 1 a 30 grandes premios por año la confusión está siendo tan grande que se dio a entender que esto podría ocurrir de forma inminente pero no es el caso y esto lo explica esta página web Canal Driver España bueno, hasta que no termine el ciclo actual del Pacto de la Concordia acordado desde 2021 hasta el año 2025 no se podrá ampliar el calendario más allá de 25 grandes premios a este punto llegaron los 10 conjuntos que componen al Gran Circo eso sí, en el año 2026 el rumbo a la Fórmula 1 podría cambiar así lo confirmó el presidente de la categoría reina del automovilismo mundial, Stefano Domenicali en una entrevista en exclusiva al medio Sky Sport que dice así creo que hay potencial para hacer 24 y diría que existe potencial para alcanzar 30 depende de nosotros encontrar el equilibrio correcto considerando cuáles son los lugares que quieren estar en la Fórmula 1 y cuáles son las citas históricas que necesitamos ver en el calendario bueno, eso respondió el ya mencionado Domenicali al ex piloto y comentarista británico Martin Brandl lo dicho, existen ganas de cambio, pero por motivos legales se tendrá que esperar unos cuantos años para ver un calendario bastante extenso, por lo que hasta el momento y a corto y medio plazo hay que desechar este escenario bueno, en adición Domenicali confirmó que Estados Unidos también podría acoger una tercera competencia bastante pronto en el año 1023 y bueno aunque existen más países candidatos de los cuales se habló en menor medida y bueno, no son Las Vegas, hay otras ciudades que están interesadas en la Fórmula 1 además de Estados Unidos y de China creo que también existe la posibilidad de correr pronto en África hay mucho interés allí y es otra área de la geografía que falta en nuestro calendario eso fue lo que dijo, como ya confirmó en anteriores entrevistas bueno, para permitir la entrada de nuevos trazados es más que probable que los espectadores fieles a la Fórmula 1 se tengan que despedir de otros trazados clásicos y bueno, algunos promotores tienen contratos que están por vencer probablemente algunos grandes premios actuales ya no formarían parte del calendario bueno, eso fue lo que dijo el mimísimo Estefano que avisó que no van a tardar en revelar sus ideas firmes y bueno, muy pronto vamos a contar cuál es nuestra estrategia para desarrollar este mercado y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a contar